Tenemos que entrar a la cirugía, pero a veces es por gusto. ¿Y qué pasa si no sabemos que tenemos cicatrización queloide? ¡Ay, Almita, qué terrible! Híjole, Carlita, es verdad que es más terrible todavía de lo que muchas veces lo escuchamos, cicatrización queloide. Yo lo viví con una amiga mía, no se había dado cuenta hasta que tuvo una cesárea. ¡Qué bárbara! Y sí es una persona que sufre una situación así, pero vamos a platicar con la experta del día de hoy, que viene muy guapa como siempre, la doctora Patti Panamá. Quiere nuestra colaboradora de casa y nuestro cirujano de cabecera, porque siempre nos orienta y nos tiene lo mejor, los mejores consejos y muy guapa. A ver, el fiu-fiu, por favor. Muy bien, doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Preocupada aquí por este tema, cicatrización queloide? Claro, es algo que inquieta a muchísima gente, a muchísimos pacientes. Inclusive cuando le dices, bueno, la cicatriz va a ser de estos centímetros, bueno, ya piensan que todos van a tener queloides, ¿no? Sí. Porque sí es un problema que preocupa muchísimo. Y sobre todo porque estéticamente se ve muy feo, ¿no? Lo que más preocupaba es. Pero a ver, ¿qué es exactamente la cicatrización queloide? Una cicatriz queloide es aquella cicatriz que se hace después de tener algún trauma, ya sea una herida quirúrgica, una quemadura o que te raspaste, ¿no? Que tuviste alguna dermobrasión, ¿no? Un raspado en la piel. Entonces, ¿qué ocurre en esa cicatriz? Normalmente la cicatriz tiene diferentes fases. La primera fase es la inflamatoria, después viene la remodelación, la contracción y la remodelación. Y bueno, en la cicatriz queloide hay mucha fase inflamatoria, ¿no? Nuestro cuerpo lo que intenta hacer es cicatrizar, cicatrizar, es un exceso de cicatrización. La característica principal que tiene una cicatrización queloide es que en lugar de que sea lineal, por ejemplo, si yo te hice una incisión de 5 centímetros y quedara lineal, la cicatriz queloide se expande, se sale de esos bordes, ¿no? Se hace cicatriz donde ni siquiera había cortado. Esa es la característica. Ahora, hay una cicatriz que también se llama hipertrófica. Estas dos situaciones se llaman cicatrización patológica o cicatrización anormal. La cicatrización queloide puede ocurrir principalmente, como estamos viendo, en las orejas, que es cuando se perforan el cartílago y, bueno, ve qué terribles cicatrices hacen, ¿no? Es un exceso de inflamación y provoca estos tumores que además son dolorosos. ¿Y en qué consisten? Que son pura colágena, puro tejido cicatrizal. Oye, yo nunca había visto un caso tan grave. He visto la cicatrización queloide, yo te comentaba, de una amiga que con una cesárea, él, o sea, se le hizo un borde. Como un gusano. Como un gusano exactamente sobre la cicatriz, se le sentía por encima de la ropa, ¿no? Y dice ella, ¿qué voy a hacer? Voy a someterme a una cirugía. Yo no sé si después de una cirugía encima de la cirugía funcione o no sea como sea el tratamiento. Bueno, ahorita vamos a hablar del tratamiento. Otra cosa importante que les quiero decir. Hay zonas en que en todos los humanos, esto aparte es una enfermedad de humanos, ¿no? En ningún animal existe cicatrización anormal. Esto únicamente es exclusivo de las personas. Entonces, tendemos más la gente que somos de piel morena, las mujeres y los más jóvenes. Los niños tienden a hacer también mucha cicatrización. Sobre todo, por ejemplo, se cortan en la cara. No sé si has notado que a veces se cortaron y al hielito se le ve como un bultito, ¿no? Un nodulito. Ah, mira qué bien. Otra de las zonas que, bueno, en la cara es la mandíbula. Y los hombros y el esternón, como estamos viendo. Este es el caso de un niño que le tuvieron que hacer una cirugía del corazón. Y entonces entramos por línea media, ahí está del tórax. Y ahí está esa cicatrización. Si te fijas, hay partes donde se ve normal y hay partes que están muy engrosadas, que están muy gruesas. Y sobre todo, esta cicatrización es dolorosa. Esto duele. ¿Tú no sabías de esa característica? Es otra de las cosas por lo que la gente lo busca. A veces dicen, bueno, pues lo tengo, está oculto, ¿no? Pero a la gente le duele. Entonces, por ese motivo es importante tratarlo. Tengo una gran duda. ¿Ya naces con esta característica o en algún momento de tu vida se te puede desarrollar? ¿O es algo con lo que ya naciste? Hay una predisposición, ¿no? La gente, como te digo, la gente que son más morenas, los africanos, tienen mucha tendencia a hacer cicatrización. Que luego hay de la gente de tipo A. Estos estudios de sangre tipo A son estudios que se han hecho. No es de que si ya eres tipo A la vas a tener, ¿no? Y en estas regiones, las orejas, la mandíbula, el esternón, los hombros, son las zonas que más tendencia tienen a hacer una cicatrización anormal. O sea, zonas que nunca vas a tener una cicatrización anormal, por ejemplo, los párpados, las manos, nunca vas a tener esa cicatrización. Estas imágenes, ¿no? Estos casos, por ejemplo, es terrible, ¿no? O sea... Eso fue una quemada, quiero suponer. Y si tú le haces... No, puede empezar a veces desde un nodulito. A veces esta gente empieza con un barrito en los hombres y ahí empieza a extenderse y luego sale otro barrito al lado y entonces se expribe en ese barrito y se sigue haciendo un proceso inflamatorio que llega a esta magnitud, ¿no? Sí, muy delicado. Bueno, ahora sí me gustaría entrar en el tratamiento porque lo hay. Sí, por supuesto. Ok. Bueno, los principales tratamientos hay que explicar que una cicatriz tiene actividad, ¿no? Cuando una cicatriz está roja quiere decir que está activa y que es el momento en que podemos tratarla. Cuando una cicatriz ya está blanca, pues ya, así se va a quedar como la tengas, ¿sí? Entonces, siempre que te provoquen una herida, que te hayan hecho una cirugía, si está roja se puede tratar. Va a estar roja más o menos entre seis meses y nueve meses, ¿sí? Hay un proceso en el que la cicatrización se va haciendo gruesa y que de repente solita tiene regresión. Ok. Hay que tratar, hay que valorar qué tipo de cicatrices. Entonces, si está roja y vemos que se está engrosando, el tratamiento ahorita de elección es las placas de silicón, que ahorita traigo una, que ese es el primero como que de lo que tenemos y lo menos invasivo, sobre todo si se trata de algún niño. Estas láminas de silicón tienen pegamento de un lado y se colocan sobre la herida. ¿Qué es la actividad? ¿Cuál es la actividad que realiza esta placa? Esta placa lo que hace es deshidratar la cicatriz y además darle cierta presión, ¿sí? La presión que tú ejerzas en una cicatriz es lo que le va a ayudar a que se mantenga plana. He tenido siempre una duda, mi mamá comentaba hace muchísimo tiempo, no te quites la costra porque se te va a quedar marcado o se te va a hacer una cicatrización como este tipo. ¿Qué función tiene la costra en una herida? O sea, ¿sí es cierto o no es cierto? No, 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 la costra si no hay que arrancarla, no hay que tocarla solita, se cae. La costra es esa piel que se va muriendo, que se va renovando. Sí, no hay que estimularla y no hay que cortarla. Pero eso, bueno, no tiene que ver con que si se te vaya a predisponer a hacer una cicatrización queloide. Aquí esto, si se te va a hacer queloide, si te arrancas la costra o no te la arranques, se te va a hacer. Otra de las cosas que tenemos que te decía, el masaje es muy importante para una cicatriz. Cualquiera que le haga una cirugía, para prevenir una cicatrización anormal hay que dar unos masajes. El masaje, bueno, se tiene que dar todo el tiempo que se pueda. Y es de una manera circular. No nada más hay que hacer una talladita, hay que presionar los dedos y dar masajes sobre la herida. Eso es lo que le ayuda mucho a la herida. Entonces, bueno, voy a decirles, hay que dar masaje de manera circular sobre toda la herida, ¿no? Eso es como hay que hacerlo. Otra de las cosas donde nos podemos apoyar, bueno, son medicamentos como este tipo de gel, que van a ver la consistencia, es muy líquida. Esto, por supuesto, lo consultan con su médico cirujano, cirujano plástico, dermatólogo. Entonces, quiero que vean la consistencia que tiene este gel, que nos ayuda para dar masajes a las cicatrices. Es prácticamente líquido. Entonces, con esto, esto se coloca en la herida, tres veces al día, se deja que se absorba y entonces se da el masaje. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? Por ejemplo, una cesárea, ¿cuánto tiempo después? Al mes. Al mes se coloca. Al mes se puede utilizar estos dispositivos, ¿no? Ay, que el tiempo se nos agota. Esto es como para prevenir, ¿no? Ok, para prevenir una cicatriz. Bueno, tenemos otros tratamientos, ojalá, este, podamos programar otro, otro, una segunda parte y hablar ya del tratamiento quirúrgico, radioterapia. Ahí está. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Va a haber una segunda parte porque creo que este es un tema muy importante, de muchísimo interés y que usted va a querer saber todavía muchísimo más. Muchas gracias, doctora, muy guapa. Encantada. Nos vamos rapidísimo del otro lado de la casa.